Hola chicas, chicos, bienvenidos al canal, soy George. Bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing. Sí, efectivamente no sé qué título le habré puesto a este vídeo, no tengo ni idea, pero sí, es cierto. Vamos a ver un vídeo unboxing de este paquetito. Y bueno, pues son unas compritas en Aliexpress. Ya vimos aquel vídeo de los abominables guerreros Zeta. Dios mío, qué horror de figuras. Ya sabéis un poco también, eso no era a modo crítica para aquellos que no podéis adquirir figuras originales, sino un poco a modo crítica de la calidad del producto, de que haya fabricantes que hagan esas aberraciones que desde luego es de todo menos algo bueno o algo decente. No pasan calidades de los materiales, no tienen tampoco los certificados necesarios para poder distribuir ese producto. Y sin embargo, pues bueno, lo podemos comprar a un click de Aliexpress, que ya sabéis que es esta grandísima tienda de chinos online, que cualquiera pues podemos acceder a ellos. Y sí, efectivamente hoy os traigo algo que verdaderamente no sé lo que es, más o menos me lo puedo imaginar. Ya os comenté en aquel vídeo que había hecho alguna compra más, además de esas abominaciones horribles de los guerreros Zeta. Y esto yo creo que son, de todas formas ahora lo veremos, esto yo creo que son réplicas, ¿vale? No son tan abominaciones como esas que ya os mostré, sino que esto ya es un poquito más en réplica. Me ha sorprendido porque ahora lo veremos, cuando hice el pedido los pedí con caja, con lo cual yo suponía que me iban a venir las figuras dentro de su caja, ¿vale? Porque la diferencia de precio eran céntimos. Y digo, bueno, pues por lo menos conservo, aunque sea la réplica, conservo la réplica de la caja también, ¿no? Pero bueno, veo por el tacto al paquete, que la caja viene por un lado y la figura viene por otro. En fin, yo no sé qué jaleo hacen los chinos con estos paquetes, Dios mío, qué horribles, qué abominables, qué de todo. En fin, si no visteis ese vídeo, pasaros por el vídeo de los abominables guerreros Zeta, que no tienen ningún desperdicio. Así que bueno, chicos, yo creo que no me voy a enrollar más. Vamos a pasar a abrir este paquete, vamos a pasar a ver si verdaderamente son esas réplicas que yo creo que son. Y vamos a ver qué tal la calidad del producto, ¿no? Porque os comentaba en aquel vídeo que, bueno, pues existen ciertas réplicas que no se pueden conseguir, muchas veces las figuras originales, porque ha sido una tirada pequeña, porque hay muy poquitas unidades, porque las poquitas unidades que hay, ya sabéis, el tema de la especulación, ¿no? Bueno, pues un poco os di allí mi opinión y os hablé de esas diferentes escalas que yo creo que hay a la hora de coleccionar las figuras, ¿no? La figura original, luego una réplica y luego pues las abominaciones estas que dimos. Y bueno, pues oye, yo adquirí estas réplicas porque son figuras que me cuesta mucho conseguir, que no he visto fácilmente para adquirirlas, y las poquitas que he visto están algo caras. Con lo cual, pues bueno, me decanté por... ya que estaba por AliExpress, pues adquirir estas réplicas que verdaderamente no me importa, o sea, las voy a lucir en la estantería, igual que luzco cualquier otra figura original. Veremos a ver si más o menos se parecen a lo que yo vi en las fotografías, porque ahora saber qué es lo que viene aquí, en este paquete, en fin. Que no me enrollo más, chicos, chicas, que vamos al lío. Venga, acompañadme y lo vemos. Bueno, chicos, chicas, pues nada, aquí estamos ya con el paquetito, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ¿no? Que obviamente era lo que os decía, que yo creo que esto son esas réplicas que yo solicité con caja, más que nada porque aquí viene como una especie de cartón, que supongo que son las cajas abiertas, planas, ¿vale? Y aquí viene el huevo, que yo supongo que será, pues precisamente, lo que son las figuras sueltas, ¿no? Vamos a abrir el paquete, no obstante, y vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué tal están estas réplicas, y si son esas réplicas que yo tanto espero, que supongo que sí, que son ellas. Aquí tenemos el paquete. Que bueno, por lo menos viene con papelillo burbuja. Yo no sé si se puede ver ahí, creo que sí. Vamos a sacarlo. Y retiramos el sobre. Y bueno, pues yo creo que sí, efectivamente son esas réplicas, ¿vale? Que por un lado viene lo que es la caja desmontada, y por el otro vienen las figuras, ¿vale? Son dos, en principio adquiridos. Yo no sé si vendrán aquí las dos. Me parece demasiado pequeño para que vengan aquí las dos. No lo sé, no lo sé. Vamos a verlo. A ver, porque viene bastante burbuja. Yo creo que sí, que vienen las dos. Yo no sé si lo podéis estar viendo ahí. Ahí las podemos sacar. Disculpar el ruido. Y bueno, pues como veis, obviamente esto es réplica total. Yo creo que se puede apreciar. Y efectivamente son la figura de Nappa, por un lado. Aquí la tenemos, de la Van Presto Figur Colosseum. Está en número 5. Una figura que, como os digo, pues quería tener, y me cuesta mucho encontrarlas a un precio medianamente decente, ¿vale? Aquí las tendríamos. La otra es Raditz, obviamente, ¿no? Obviamente, aquí lo tenemos. La otra es Raditz. Y como veis, pues vienen las cajas completamente desmontadas. Ya os digo, la diferencia de precio de comprarlas con la caja o sin la caja era mínima. Eran céntimos. Y por lo tanto, pues yo me decidí comprar las cajas. Aunque sé que son réplicas, pero bueno, por tener la réplica, aunque sea de la caja también, ya sabéis. Temas de coleccionismo. Vamos a dejar las cajas apartadas, que tampoco van más allá. Y bueno, pues aquí, por un lado, tenemos la réplica de Raditz, que ahora la veremos. Y por otro lado, tenemos la réplica de Nappa. Réplicas que, así a simple vista, lucen bastante bien. Precio de estas dos réplicas, 18€. ¿Vale? Las dos. El pack de las dos, con las cajas, ha sido 18€. No han llegado a los 18€. 17,90 y algo. No recuerdo si eran 97,96. No, 18€ para redondear con los gastos de envío ya incluidos. ¿Vale? Y bueno, pues la verdad es que en esta ocasión, yo creo que merece la pena, ¿no? Réplicas de figuras que ya os digo que son complicadas de conseguir. Y las pocas que he visto son carísimas. Y fijaos, o sea, vamos a quitar, vamos a abrir... Vamos a dejar a Raditz por ahí apartado. Vamos a abrir la de Nappa. Porque en este caso, creo que merece mucho la pena que por ese importe en Aliexpress, podáis adquirir este tipo de figuras. Disculpad el ruido, ¿eh? Lo vuelvo a decir, disculpad el ruido de los plásticos. Que yo sé que es horrible. Bueno, vamos a usar la herramienta, porque encima el plástico está difícil de abrir. Bueno, aquí lo tenemos. Vale, esta sería la base, que ahora la abrimos también. Y fijaos. Fijaos, ¿eh? O sea, tampoco es que... Obviamente se notan los errores, ¿no? En la cara, sobre todo en la boca. Yo no sé si la cámara lo aprecia, ¿no? Pues no está muy bien definido. Pero es que fijaos, incluso no sé si se ve en el scooter, están las marcas de los numeritos. O sea, un nivel de detalle bastante decente, bastante aceptable, pese a que pueda tener algún error, algún fallo de pintura. Fijaos ese pegotecillo. Que bueno, pues creo que es admisible y creo que es pasable. Y creo que es lógico en una réplica. Porque esto es una réplica. Aquí tiene fallos, ¿no? En la pintura. Incluso ahí, pues podéis ver también un fallito, ¿no? Pero creo que el resultado es bastante decente. O sea, yo me esperaba esto después de haber visto los Abominables Guerreros Z de Aliexpress. Yo me esperaba que esto fuera una mierda, hablando claro. Fijaos, ahí también tiene en blanco algún error de pintura. Pero me ha sorprendido que los detalles del visor del scooter están incluidos. Es que, madre mía. O sea, no sé. La verdad es que muy bien. Vamos a ponerlo en su base. De todas formas, ya sabéis que ahora hacemos el barrido también. Y la vemos un poquito mejor. Aunque yo procuro enseñároslo lo mejor posible. Bueno, la base, como veis, pues normalmente en esta colección de figuras, ¿vale? En lo que viene siendo la Van Presto Figure Colosseum. Normalmente, ya habéis visto otros vídeos en el canal, que la peana, la base. Aquí viene serigrafiado, viene como con un colorcillo transparente. Y bueno, pues aquí veis que es una base negra. Pela y mondá, sin mucha historia. Esto irá así. Bueno, no me voy a pelear demasiado con la base. Ahora la pondré yo en su base. Pero bueno, quería enseñaros también la base para que vierais que, bueno, pues obviamente se nota que es una réplica. Y bueno, pues aquí tenemos la figura de Raditz. Que, bueno, pues también aparentemente tiene muy buena pinta. Y oye, pues vamos a abrirla. Vamos a usar la herramienta nuevamente. Para no pelearnos demasiado con el plástico. Y bueno, ¿merece la pena? Yo creo que sí. Pero esto es lo que yo os digo siempre en todos los vídeos. O en muchos de los vídeos, ¿no? Que las cosas, pues bueno, muchas veces no son caras ni baratas. Sino que depende un poco de lo que estás dispuesto a pagar por ellas, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso 18 euros por este pack. Por estas dos figuras. Creo que merecen mucho la pena. Fijaos. Ahí lo estáis viendo. Obviamente también tiene sus errores y sus fallos de pintura. ¿Vale? Se nota. Se nota incluso al tacto, ¿no? No demasiado, pero sí que se nota un poco, pues, ¿no? Pues que es plástico y no tiene la calidad de las figuras originales, obviamente. Pero creo que el resultado muy bueno. La verdad es que me ha sorprendido para bien. Igual este en el scooter, pues, tiene ahí sus detallitos que yo no sé si se aprecian en cámara. La verdad es que está muy chula la base. Pues exactamente la base es igual que la de Nappa, ¿vale? No tiene serigrafía completamente negra. Y bueno, pues aquí tenemos ambas figuras que, si queréis, las vemos un poquito más detalladamente. La verdad es que está muy chula la base. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí. Hasta aquí el vídeo unboxing de hoy de figuras de Aliexpress, de réplicas, ¿eh? Fijaos, bastante interesantes, bastante bien. Raditz, tengo que decir que no entra, no encaja bien en su base, en su pedana, que da el pie un poquito ahí levantado. Porque es imposible meterle el pie con el agujerillo que trae. Pero bueno, oye, no obstante, incluso podemos sacarle el pie y dejarlo por fuera. Aunque se nota ahí el pivotito, no sé si se puede ver. Pero bueno, la verdad es que bastante bien, bastante chulas ambas réplicas, que obviamente se vienen para la colección de cabeza. Y bueno, pues ya os digo, ¿no? Que a falta de las originales, conseguir las originales, porque obviamente son dos figuras complicadas de conseguir en su versión original. Y las poquitas que he visto, ya os digo que son bastante caras. Y creo que por 18 euros son bastante decentes estas dos réplicas. Estas huelen un poco a plástico, cosa que habitualmente en las figuras originales no suele pasar demasiadas veces. Hay veces que sí, que huelen un poquillo a plástico, pero estas dejan un olorcillo un poquillo más fuerte a plástico en las manos, ¿no? Y obviamente en el material que han utilizado para realizarlas, pues se nota que la calidad obviamente no es la misma que los originales. Y obviamente son dos figuras que ya os digo que me han costado 18 euros. Estas si se compran independientemente originales, cada una te puede costar unos 25 o 30 euros, depende de la zona. Obviamente, ya sabéis que por tema especulativo, ahora mismo estas figuras si las queréis comprar, yo creo que el precio más barato que he visto ha sido 50 euros unidad. O sea que por eso os digo que muchas veces, aunque yo tire más siempre por lo original, porque considero que merece la pena pagar un poquito más por tener cierta calidad. Muchas veces el bolsillo no nos lo permite y tenemos pues réplicas tan chulas como la de Nappa y la de Raditz que hemos visto por un precio bastante económico, bastante decente y que no son la putrefacción asquerosa que vimos en las abominaciones de los guerreros Z, que eso es asquerosísimo, eso era horrible, tóxico, malísimo para la salud. Y bueno, pues estas la verdad es que son bastantes resultonas y oye, se puede disfrutar de un coleccionismo de nuestras figuras favoritas de Dragon Ball por poco precio también. No hay que ser millonario, ni hay que ser rico, ni hay que tener el bolsillo cargado de billetes, ¿vale? Todo el mundo puede coleccionar y todo el mundo puede iniciarse en el coleccionismo por poco precio. Obviamente tienes que tener algo de dinero porque el coleccionismo es comprar cosas, ir adquiriendo cositas y demás y obviamente algo tienes que tener de dinero, ¿eh? No es gratis. Pero bueno, que por poco importe ya podéis ver que podemos conseguir réplicas muy, muy chulas. Y ya no me enrollo más, chicos, chicas. Gracias, como siempre os digo, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, por todo el apoyo que me dais a mí, porque dárselo al canal es dármelo a mí también, ¿no? Y la verdad es que anima, anima a ver que va llegando gente nueva al canal, que os vais suscribiendo, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. La verdad es que pues ayuda mucho, da mucho ánimo todo eso, aunque parezca una tontería y aunque yo me repita en todos los vídeos, pero da mucho ánimo pues para seguir trayendo cositas de este estilo al canal, ¿no? Ir variedad, ¿no? Ir variando un poquito de cosas en el canal, de contenido en el canal, obviamente centrado en Dragon Ball. Ya sabéis que es la temática principal de este canal y así pues también compartimos nuestro hobby por Dragon Ball, precisamente, ¿no? Así que nada, chicos, chicas, de verdad muchísimas gracias por el apoyo. Tenéis los comentarios abiertos para que opinéis, para que me digáis que os han parecido estas réplicas, para que me contéis si vosotros también tenéis alguna réplica, si habéis comprado algo en Aliexpress, no sé, comentadme lo que queráis, que ese es vuestro espacio, haceros oír ahí en ese espacio, que yo siempre estoy ahí ojo a vizor mirando todos los comentarios y contestándoos. Y nada más, gracias chicos, gracias chicas por el apoyo. Como siempre os digo, cuidaos mucho, sed buenos, sed buenas y sobre todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!